Tema número 5, analíticas descriptivas. La analítica descriptiva en las IST es un tipo de análisis que nos ayuda a comprender la situación actual, a interpretar la historia que cuentan los datos recopilados en los procesos de diagnóstico y autoevaluación institucional. Se basa en la inteligencia de negocios que busca observar y analizar los datos, los eventos que pasaron alrededor de esta información para poder comprender cómo acercarse a ellos explicando el porqué de la información para plantear decisiones que puedan dar respuestas futuras a las necesidades. El saber el foco, persona, unidad o situación que genera una necesidad, inconformidad o problemática permite direccionar un plan de trabajo que favorezca la consecución de objetivos institucionales. En esta fase se dan tres pasos que permiten la recolección y análisis de la información. Primero, captación, recopilación de la información a través de instrumentos, estadísticas, indicadores de las diferentes unidades de trabajo con sus representaciones escritas y o gráficas. Segundo, comportamiento, refiere al análisis de las tendencias de esta información de acuerdo con resultados sobresalientes o deficientes que puedan evidenciar las brechas existentes dentro y fuera de la organización. Tercero, rendimiento, analiza el grado de afectación de los datos obtenidos en cuanto al alcance de los objetivos y o metas establecidas en cada una de las unidades de trabajo o la institución en general. Otra forma en que se puede desarrollar la analítica descriptiva consiste en almacenar y realizar agregaciones de datos históricos, visualizándolos de forma que puedan ayudar a la comprensión del estado actual y pasado del ISTP desde la perspectiva del negocio, viendo a la institución como aquella empresa que ofrece un producto a la sociedad, en este caso técnicos que puede satisfacer las necesidades del mercado laboral dentro y fuera de la región. Para trabajar desde esta perspectiva se deben tener en cuenta las siguientes fases. Primero, detectar, hacer un análisis de las otras ISTP para conocer dónde se escriben más estudiantes, qué diferencias a nivel de formación se establecen con respecto a nuestra institución, reconocer su impacto en las empresas, nivel de contratación de egresados, qué hay de nuevo en los procesos formativos y prácticos y que pueden enriquecer o dar nuevos elementos a nuestra gestión académica. Segundo, visualizar, reconocer la ubicación geográfica de nuestra institución, qué empresas contratan a nuestros egresados, reconocer cuál es su evaluación frente a las habilidades, conocimientos y desempeño con base en el perfil formativo del instituto. Esto nos lleva a saber su impacto, favorabilidad y qué otros saberes necesitan el campo laboral para que sean más competitivos. Esto puede fortalecer el sello que identifica al instituto. Tercero, observar la evolución histórica de las demandas u ofertas laborales en torno a los técnicos que se forman. Además de esto, tenemos que identificar esas nuevas necesidades, esos nuevos valores que se buscan con el fin de fortalecer el perfil de los estudiantes y egresados. La exploración de ofertas ayuda a tener una visión del tipo de competencias laborales que se pueden fortalecer en los procesos teórico-prácticos. Cuarto, identificar. Leer y analizar noticias en el campo de formación del instituto. ¿Qué se dice? ¿Qué se conoce? Incluso si el instituto ha tenido alguna mención o reconocimiento. Si no es así, se pueden estrechar lazos para dar a conocer a la comunidad proyectos que se lleven a cabo y dinámicas de formación que creen impacto. La invitación es a sistematizar lo que se hace en el ISTP. Quinto, calcular y visualizar. El diálogo con los estudiantes a través de grupos focales permite comprender cuáles son sus fortalezas a nivel formativo, qué otras necesidades adicionales a las prácticas necesitan para fortalecer sus saberes y alerten sobre posibles problemas o factores que no se amplían en los formatos de autoevaluación y evaluación. Permite monitorear de cerca las oportunidades formativas que se pueden dar. Sexto, averiguar y establecer alianzas. ¿Cuáles son las personas, institutos, universidades y empresas influyentes en nuestro campo formativo? Para establecer alianzas, movilidad de experiencias que ayuden a consolidar los procesos formativos. La pandemia nos enseña que se pueden conectar grupos de formación de investigación y colaboración desde la virtualidad, no desaprovechar esta otra forma de enriquecer el trabajo. Las encuestas y entrevistas en el análisis descriptivo El análisis de Question Pro determina que las encuestas incluyen la recopilación de una cantidad de datos relativamente grande. Estas se encargan de describir, registrar e interpretar fenómenos sin interferir en las variables existentes. En este método, los encuestados responden a través de entrevistas o cuestionarios y posteriormente, los directivos analizan y describen las respuestas ofrecidas. Es un método rápido para generar datos cuantitativos y tener un gran número de muestras, ya que el porcentaje de respuestas es bajo. Una encuesta es el enfoque más apropiado para la recopilación de datos descriptivos. Se compone de elementos estructurados y no estructurados. Los estructurados son aquellos que utilizan una lista formal de preguntas para todos los encuestados de la misma manera. En el caso de una encuesta no estructurada, se guía la investigación basándose en respuestas de los encuestados. El análisis descriptivo es un método científico que antecede a los estudios cuantitativos. Cuando el investigador logra observar el comportamiento de un sujeto sin influir e identificar sus limitaciones, esta herramienta se vuelve invaluable. ¿Cómo funciona la analítica descriptiva de la educación vista desde la empresa? La analítica descriptiva se basa en trabajar sobre un sistema de almacenamiento donde se encuentren concentrados todos los datos relevantes del IST. Este sistema puede tratarse de un medio de ficheros distribuidos al estilo Hadoop y derivados, bases de datos no SQL o sistemas SQL más tradicionales, Excel, Word, Office, entre otros. Todo ello dependiendo de la calidad y complejidad de los datos a manejar. Sobre esta capa de almacenamiento se despliegan tecnologías que permitan el procesado de estos datos, tanto en modo batch. El procesamiento de datos en modo batch es aquel que nos permite procesar volúmenes de datos en tiempos espaciados, por ejemplo, cada 10 minutos, una hora o diario. Para ello, el sistema dispone de lotes o batch en el que almacena toda la información que va obteniendo hasta completar un periodo. Como online, que es una nube de datos e información institucional que se enriquece permanentemente por todos los miembros de la ISTP, de forma que puedan efectuarse las agregaciones y consultas necesarias para el análisis. Una vez la plataforma tecnológica está desplegada, se aplican distintas estrategias de visualización de los datos, para resumir el estado de la ISTP. En colaboración con los clientes internos y externos, pueden definirse una serie de métricas claves sobre los datos, bien para ser visualizados o bien para definir una serie de reglas sobre ellos, de tal forma que generen avisos automáticos cuando se desvíen de sus valores esperados. Cada institución tiene la posibilidad de adquirir programas con base en su presupuesto o de hacer uso de herramientas en línea que le permitan analizar su información. Las ventajas del análisis descriptivo son El equipo directivo tiene un alto grado de objetividad y neutralidad en el análisis de información. Se considera expansivo en comparación con otros métodos cuantitativos y ofrece un amplio panorama de un fenómeno. Es el mejor método para la recolección de datos que describen las relaciones y exhiben el mundo real. El conocimiento del análisis descriptivo ayuda a la comprensión de un área institucional y a interpretar los resultados de modelos estadísticos más complejos a modelos simples. Este tipo de estudio da al equipo directivo la flexibilidad de utilizar tanto datos cuantitativos como datos cualitativos para descubrir las características de la población.